¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Soy Josh Herrero y aquí estamos en la siguiente zona que vamos a completar al 100% de LEGO City Undercover. Así que en este caso, como podéis ver, nos encontramos en el parque Bluebell y como podéis ver tenemos dos ladrillos, ¿vale? que corresponden a dos construcciones que hemos hecho, ¿vale? Una de las 5 megaconstrucciones que teníamos que hacer, sí o sí, en el modo historia, que era el puente. Una de las fichas de personaje que tenemos consiste en una ficha que aparecía en medio del puente, que es el karateka, que lo cogimos al momento. Y luego también tenemos conseguido la parada de tranvía, ya que se consigue también automáticamente y eso es lo que nos otorga el segundo ladrillo dorado. Además también tenemos la calavero escultura de aquí, pero igualmente la calavero escultura, como sí que es algo que no tenemos que hacer obligatorio del modo historia, os lo volveré a explicar en este vídeo. Lo dicho, con toda esta breve introducción, bienvenidos al canal, ya lo sabéis, soy yo, Sobrero, y vamos a darle a este juegazo. Como ya sabéis, tenemos aquí todos los trucos con todos los ladrillos conseguidos hasta ahora, así que no da falta ni coger los explosivos, aunque allí, como veis, los tenéis, pero bueno, aquí yo los pongo y ya está. Una vez hecho esto, explotamos, morimos, pero ahí está el ladrillo rojo de esta zona. Hemos desbloqueado el escáner actualizado con pistas, perfecto. Ahora vamos a venir aquí y vamos a desbloquear a Rex Fury con Rex Fury, así que, lo dicho, abrir esto, ahí, ahí, que no se nos escape nada, y lo cogemos, Rex Fury, sin camisa. ¡Toma ya! Vale, pues lo dicho, con esto tenemos una cosa más, un momentito, que por aquí creo que se puede subir algo. A ver... Vamos a ir con el traje mágico, el del astronauta, ya sabéis, de lo mejorcito para ver que se cuece en cada uno de los rincones, así que, lo dicho, vamos a venir por aquí. Vale. A ver. Vale, aquí tenemos el punto para tomar café. Importantísimo este punto para tomar café, así que, lo dicho, café, energía pura para empezar bien el día. Si no os tomáis un vaso de café, os podéis tomar un vaso de cola cao. Vale, ya lo tenemos. Ahí está, pausas para tomar café. 13 de 20, nos faltan solo 7. Perfecto. Y ladrillos dorados, 307 de 450. No vamos nada mal. Aquí tenemos la siguiente de las estatuas, así que, bueno, vamos a venir un momentito aquí. Y vamos a colocar el explosivo. Vale, perfecto. Esto va a hacer boom. Listo, boom. Ahí está, estatua de plata destruida. No es que han entrado por destruir 5. Esto ya se está acercando, como podéis ver, mucho al fin. Y lo dicho, vamos a venir por aquí, hacia allá. A ver. Vale. Esto es para una construcción, por lo que veo. Árbol de bluevel. Vale, pues vamos a construirlo. Ahí está. Vale, parece que es un árbol al que se puede subir. No sé si es que habrá un personaje arriba, pero oye, vamos a subir a ver qué pasa. Vale, tenemos que cambiar a policía. Mi pregunta es, ¿con el bombero podemos apagar esto? A ver. Vale, una de 5, importante. Estoy de acuerdo que ahí hay una grande, pero bueno, lo dicho. Nosotros vamos aquí a... A ver. Vamos a cambiar a policía. Para con el gancho subir. Bueno, hay que estirar para que baje la... Ahí está. Bajo. Y ahora pues podremos subir arriba de esta preciosa casita. Ahí lo que hay es una ficha de personaje. Robin Hood, tal vez. Hombre de los bosques. Bueno, yo creo que está claro que es Robin Hood, ¿vale? Por si alguien no ha pillado la referencia. Vale, tenemos aquí uno de los puntos. Aquí veo... Otra cosa importante, que sería esta aquí. Vamos a cambiar a minero. Aunque creo que aquí no hay nada adentro. Pero bueno, por si acaso lo he dicho. Piezas que nunca nos van a faltar ni a venir mal. Importantísimas. Vale. Vale, aquí tenemos para pintar de color una cabaña. Una de dos. Habrá que buscar otra. ¿Esto qué es? Un ojo. Vale, sí. Esto era para la historia, creo recordar, ¿no? Vale. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es... Continuar explorando primero esta zona para no irme muy para allá. Y luego tener que volver. Así que... A ver, vamos a ir por aquí, por ejemplo. A ver qué pasa por aquí. Bueno, en esa presa de ahí arriba, que ahora vamos a ir. Es otra de las zonas que vamos a visitar enseguida. Es donde se consigue la calaveroscultura que ya tengo. Pero hay un montón de retos más para hacer en esa zona. Así que vamos ahora prácticamente a ir allí. Pero primero vamos a ir aquí. Y ya nos he bloqueado a Shampen. Y ahora vamos a venir a dejarnos caer por aquí. Vale. Aquí, lo primero de todo, que no se nos olvide. Que esta me la conozco de cuando vine aquí la primera vez en el modo historia. Tenemos una de las rocas preciosas, ¿vale? Ahí, vamos a romperla. A ver. ¡Uh! Ah, ahí estamos. Vale. Roca preciosa, tu vida. 15 de 21. Vale. La verdad que poco a poco, pues... Vamos viendo cómo se reduce la lista de todas las misiones secundarias. De manera muy rápida, que eso siempre... Pues a ver, está chulísimo. Pero bueno, aparte aquí vemos que hay algo como para saltar. Vale. Esto es para una mega pieza de estas. Guay. La tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es cambiarme al traje de astronauta. Vamos a ir por este lateral. Y lo dicho, venimos hacia aquí. Vale. Aquí, lo primero. Tenemos una caja. Vale. Vale, una caja. Por aquí veo... Vale. Para más piezas. Que esto siempre lo que digo es importante. Aunque yo creo que ya tenemos de sobra para todas las megaconstrucciones. En esta zona hay varias, así que importa. Y creo que es el momento de ir cogiendo todo esto. Vale. Ya tenemos esto hecho. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es subir hacia arriba. Aquí hay cosas que, si es la primera vez que venís, os saldrán como que no están quizás ni incluso ni construidas. Solo yo ya las tengo, ¿vale? Por ejemplo, ahora os explicaré una de estas cosas porque aquí viene para lo de la calaveroscultura. Que ya sabéis que lo dividí en una guía de trozos individuales porque son cinco y creo que es una cosa que me pedíais muchos. Y es esto. Aquí abría una caja, la destruiríamos y simplemente nos teletransportamos, ¿vale? Por si os aparece una especie de caja o una roca o lo que sea, nada, es normal. Vale, aquí tenemos algo de las pistas, que esto lo vamos a hacer luego, ¿vale? Es, vamos a ver, es una pista, ¿no? Normal, esta es la normal, creo. A ver. Me encanta la musiquilla esta de detective, ¿eh? Y lo dice, nos lleva aquí a la pieza. Ah, claro que esto es... Ah, no, esto es dinamita por si... Vale, dinamita para si necesitamos esto. Ya sabéis que yo como tengo la dinamita infinita por el ladrillo rojo, pues no me hace falta, así que guay. Pero bueno, se agradece, se agradece que cuenten con nosotros. Y ahora aquí, hachazo limpio para abrir la puerta. Ahí vamos. Y aquí arriba, lo que tendríais, ¿vale? Aquí arriba, subiendo por esta escalera, lo que encontraríais aquí arriba es la calaveroscultura, ¿vale? Yo ya la tengo rota, así que... Eso ya está, eso ya sabéis que es solo para el trofeo. Y lo dicho, aquí tenemos una zona para reconstruir, así que vamos a reconstruirla. Y además, a ver, ahí está... Vale, ahí está lo de la carrera libre. Vale, vamos a ver qué más hay por aquí. Vale, aquí, vale. Ahí hay un cerdito en peligro y aquí hay para color. El color no me hace falta porque tenemos también el ladrillo rojo de los colores, que es el segundo vídeo que hicimos. Que por eso era tan importante, ahora lo entendéis. El tiempo que nos ahorramos es brutal. Y lo he dicho, vamos a... Me he ido, me he ido, me he ido. Vamos a taladrar por aquí. Vamos ahora a volver a taladrar. Muy bien. A ver qué pasa ahora. ¡Epa! Vale. Vale, aquí lo primero que vamos a necesitar es el astronauta para activar esto. Vale. Distrito conquistado. Ahí está. 15 de 20. Se me faltan 5 para ya tenerlo todo. Muy bien. Y 311 ladrillitos dorados. Venimos aquí, activamos esto. Y creo que ya sabéis que esto va a ser rescatar aquí a este precioso cerdito de Yetro. Que bueno, que ya le tocaba, ¿no? Al pobre. Vamos a ir por aquí. Vamos a esperar para que no se nos vaya. Se me va, que se me va. Ahí está. Jod. Subimos. Saltamos. Lo traemos aquí. Bueno, este creo que es el más fácil del juego, ¿eh? Calidad de... Desde donde se encuentra el pobre simplemente es que está al lado del cañón. Y es en plan de, oye, si no encuentras el cañón, estoy aquí, ¿vale? Solo tienes que mirar un poquito a la derecha. Y ya. Así, así de fácil lo tenemos. Lo dicho. Vamos a esperar a que cargue todo. Pero ahí está cerdo recuperado. 15 de 22. Nos faltan solo 7. Vamos a ir mejorando todo. Y nuevo ladrillo conseguido de esta zona. Perfecto. Ahora sí que sí. Vamos a ir a coger esa ficha de la carrera contra el reloj que vamos a tener que hacer. Así que venimos en este caso a este saltador. Venimos por aquí. Nos deslizamos. Ahí. Laica pos. Cogemos la ficha. Y ahora ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Hay que bajar abajo para hacer la carrera. Vale. Vale. Es una zona yo creo que va a ser más fácil. Accesible. Ok. Podríamos coger la dinamita antes de hacer este salto para lo que habéis visto ahí abajo. Si no tenéis la pistola mega guay de colores. Pero a nosotros no nos va a hacer falta. A ver, a ver. Ah, vale. Digo, lo digo. ¿Va a pasar algo? No. No pasa nada. Me caigo al agua. Creo. Sí. Estrepitosamente me caigo al agua. Vale. No pasa nada. Vamos a intentar salir de aquí cuanto antes. Muy bien. Vale. Y ahora aquí lo primero que vemos es un gatete muy bonito. Así que lo he dicho. Vamos al gato. Vamos a rescatarlo con el traje de bombero. Ven aquí gatito. Ven aquí. Perfecto. Ya tenemos aquí al precioso gatete rescatado. Nos lo ponemos en el casco y ¡wop! Ya no hay problema. Ya no hay gato en problema. Vale. Un gato rescatado. Solo nos faltan cinco gatetes para tenerlos todos. Y ahora lo que vamos a hacer es que aquí estaría para empezar la carrera. Pero yo lo que voy a hacer primero es... Vamos a venir aquí. Que aquí hay. Lo primero. Cajas misteriosas. Vale. Esto sería por si queréis dinamita para romper las cosas. Vale. Ahora la pistola de colores es indispensable para la carrera. Pero como ya sabéis tenemos el ladrillo rojo. Así que no hay problema. Simplemente hay que venir aquí y... A ver. Apuntado. Ahí está. A ver. Ahí va. Perfecto. Ahora sí que sí. Venimos aquí. Le damos a que queremos hacer la carrera de obstáculos. Y empieza la carrera de finitura de obstáculos. Vamos a ir. Vale. Perfecto. Hay que seguir. Y hay que estar muy ágil. Vamos a ello. Vale. Y esto que hace nos lleva al otro lado. Vale. Vale. Esto nos lleva a la zona que ya conoceremos. Así que vamos al lío rapidito. Todo lo rápido que podamos. Me he pillado eso. No pasa nada. Venimos por aquí. Y vamos a ir cambiando al traje de astronauta. Porque ya sabéis que nos va a hacer falta para el teletransportador. Oh. Ahí está. Cogemos el timer. Venimos aquí. Vamos con tiempo de sobra. Por lo que podéis ver. No es una carrera complicada. Bueno. Tenemos tiempo más que de sobra. Podemos vamos. Tomarnos otro papel. A ver. Vamos a ir por aquí. Vamos. Pulsamos. Cogemos. Y. Ops. Carrera completada. Yeah. Y bueno. Aparecemos abajo de nuevo. Pero he dicho. Nosotros no nos revinimos. Y vamos a continuar con la exploración. En este caso hemos desbloqueado a Bickett. Para salir podemos venir por aquí. Que es la creo que la zona más fácil. Y vamos a ver que hay por aquí. A ver. Vale. Ahí lo primero que veo es una ficha de personaje. Aquí arriba está igual. Aquí de por aquí. Vale. Ya tenemos la ficha de personaje. Muy bien. Y ahora aquí veo varias cosas que esto no tiene nada de importancia. Pero sí queremos que tenemos que cambiar al obrero. A ver. Madre mía. Uno de tres. Vale. Coleccionables de estos que cuestan un poquito más. De estos de buscar árboles. Romperlos. Y con ello construir casitas para aves. Esto suele ser complicado muchas veces. Os lo digo ya. Estos suelen algunos costarme un poquito. Pero bueno. Vamos a ver. Primero vamos a hacer la prueba que tenemos aquí. Y ahora nos pondremos a buscar esos árboles para romperlos. Y nosotros conseguir pues lo hizo. El personaje que sea. El de los árboles. A ver. Esto es paladrar. Así que vamos al lío. Empezamos por aquí. Muy bien. 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 Ahí ya está. Normalmente como los que faltan vibra es muy fácil de... Y lo he dicho. Con esto llevamos 12 de las 17 superficies. Estaladradas. Y con esto 315 ladrillos preciosos y doraditos. Muy, muy bien. Vale. Ahora hay que buscar por toda esta zona que no es pequeña. Lo he dicho. Árboles como estos. Vale. Para construir las casetas. Así que hay que estar muy, muy atento a ese tipo de árboles. Vale. Aquí parece que hay uno que es bastante sospechoso. Que es este de aquí. Porque está muy cerca de un árbol. Digo yo que sea lo que habrá que buscar. Ahí está. Vale. El truco es lo de siempre. Buscar árboles que estén cerca de... ¿Qué lo he dicho? Cerca de... De... O sea, árboles que estén cerca de árboles grandes. Porque esos serán los que nos dan la ficha. Digo yo. Es lo más normal de pensar realmente en este caso. Así que no creo que haya mucho problema. Aquí por ejemplo hay otro. Que canta bastante. Vale. La primera. Era... Es que era bastante obvio. Capitán Obvio ha estado aquí. Vale. Y ahora a ver dónde aparece la ficha. Ostras. Pues ha aparecido un poco lejos. Si mal no recuerdo. Acaba de aparecer. A ver. Voy a coger un coche. Un segundito. Es una emergencia. Porque creo que ha aparecido un poquito lejos. No muy lejos. Pero un poquito sí. Así que lo dicho. Nosotros vamos a venir por aquí. Y vamos a coger en este caso la ficha. El personaje. Que por la zona que he visto que es la de la tirolina. Es aquí mismo. A ver. Vale. Ahí tenemos también lo de la banda. Muy bien. Para poder continuar. La ficha es esta. Desbloqueado el elfo. Y vamos a venir por aquí. Vamos a cambiar a la astronauta. Para... Aquí veis que tenemos lo del... Lo típico de las bandas. Así que vamos a ello. Y lo dicho. Vamos a hacerlo. Vale. Cambiamos a policía. Y vamos a ello. Vale. Aquí está. La comida estaba de miedo. Sí. Justo lo que necesitamos para empezar el día. La vamos a armar buena. Iremos a la mina a romper cosas. ¿Verdad? Claro. Somos los malos más malos de todo el mundo mundial. Mola. Somos tan malos que los demás malos parecen buenos a nuestro lado. Exacto. Somos tan malos que la propina no va a llegarles ni para pipas. Vaya. Vaya. Eso sí que es ser malo. Vale. Ok. Están en la zona prácticamente inicial. Bueno, pues... A ver. Habrá que darnos prisa porque esto sí que es una zona un poquito más alejada de lo normal, ¿eh? Vamos a dar la opción de parar a cualquier coche, ya sabéis. Y arranquemos con el turbo para ir a un fire. Que nos quedan 40 segundos. Madre mía. Tengo que venir por aquí al campo otra vez. Si no, no llegaré. Campo otra vez. No, no, no te me enganches Chase, Chase, Chase. Vamos. Go, go, go Chase. Corre, ¿eh? Vamos Chase, que él puede. Yo creo que llegamos bien. Sí, más o menos está cerca. Así que guay. Y lo he dicho. Vamos al lío. Al lío. Sí, ya llegamos más bien. Aquí estamos. Ahí está. Perfecto. Vale, ahí vemos a varios miembros de la banda. Estáis atacando la zona de los mineros. Es una irresponsabilidad muy grande. Vamos a ello. Vamos a detener a estos dos. Lo primero, ahí. A este. Ahí. En el último momento. Aquí tenemos a dos más. Muy bien. Y ahora voy. Y ahora, lo he dicho. Le tenemos a este. Nos vemos en otro momento. Ahí está. Perfecto. Todos detenidos. Light a ball. Yeah. Vale. Hay que hacer luego lo del oso. Que ya sabéis que eso nos ha quedado. Lo que hay debajo del oso. Creo que es la tienda para pintar. Así que habrá que hacerlo luego. Pero bueno. Yo lo que voy a hacer ahora es. Vamos a buscar. Las hogueras. Que deben de haber por aquí varias. Repartidas por todo esto. Tienen que haber varias seguro. Así que hay que buscar esas hogueritas pequeñas. Y apagarlas. Que hemos apagado a una. Y así nos lo hacemos mucho para una cosa y a la otra. Vale. Aquí vemos. Vale. Aquí ya estoy viendo otra de esto de campañas. Así que supongo que por aquí habrá otra hoguera. Algo me lo dice. Por aquí. Vale. Aquí hay otra. Perfecto. Vale. Dos de cinco. Vale. Vale. Aquí hay otra. Tres de cinco. Muy bien. A ver. Vamos a cambiar un momento el traje de esta nota. Y cogemos esto. Y ahora venimos por aquí. Hay que ir en busca de lo dicho. Vamos a ver. Hay otra cosa aquí que estoy viendo. Un momento. A ver. A ver. Esto va a ser para... Seguro que hay que pintarlo. A ver. Ahí está. Vale. Uno de tres. Eso habrá que pintarlo ahora luego. Voy primero a ver. Vale. Aquí veo otra cosita de tiendas. Así que aquí obviamente tendremos la cuatro. Vale. Cuatro de cinco. Nos faltaría una todavía. Importante dato. Seguro que hay otra zona. A ver. A ver. A ver. Ahí hay un coche aparcado. Debería estar cerca de... Ay, qué bonito. Mirad. Un conejo. Conejito a mí. Oh, mi nuevo mejor amigo. Eh. Cuando ha pasado por el lado se ha puesto a cámara dentro y todo. Mira. Aquí hay más conejitos. Conejos de Blue Bell. Preciosos. Y a ver. Yo lo que necesito es... Aquí está. Digo. Lo que necesito son tiendas donde pueda haber cerca esto que acabamos de hacer ahora. Perfecto. Muy bien. Pues nada. Aparece un token. Bastante lejos. Todo se ha dicho. Aparece donde prácticamente las primeras. Así que... Nada. Habrá que... A ver. Aquí hay... Madre mía. Esto canta bastante. Canta bastante. Canta bastante. Aquí está la roca preciosa nueva. Vale. Esta ha estado ocultilla. La he visto de suerte ahora si no hubiera estado luego buscando. A ver. Esta es la típica que... Madre mía. Cómo se esconde. Vale. Ya casi llevamos. Madre mía. Llevamos bastantes ladrillos. Esto parece que no. Pero al final se va haciendo bastante rápido. Vale. Aquí tenemos otra de las señales estas. Así que vamos a apuntar y disparar. Vamos a ir por aquí. Y lo que voy a hacer es... Voy a seguir por la carretera. Vale. Para buscar... Lo dicho. Aparte de la ficha de personaje que debería estar por aquí cerca. Otra que está aquí. Vale. Aquí la tenemos. No hay pérdida. 3 de 3. Y ahora tengo que recoger dos fichas. Vale. Una está en el puente. Esa sí que no tiene ninguna pérdida. Y la otra está cerca del puente. Así que... Vale. Lo que voy a hacer es... Voy a venir primero... A ver. Voy a venir primero a coger la última. Vale. Que ha sido esta. Muy bien. Vamos a ver lo que ahora es. No guardé el Tony. Y ahora ahí arriba debería de estar... Ahí arriba no. Es aquí, ¿no? Donde debería estar la otra. Había aparecido en una esquina. Vale, sí. En la de arriba. Ahí está. Debería estar ahí arriba. Vamos a venir. Astronauta a nosotros. Debería estar por aquí. Donde nos ha apagado la primera. Pero yo no la veo. Estaba en la esquina, ¿no? Yo diría que estaba por aquí. Pero no. Aquí no está. Y ahí tampoco, ¿no? Vale. Pues debería estar entonces en la siguiente. Ha aparecido cerca de uno de los fuegos. Estoy segurísimo de ello, pero... No sé este fuego. Entonces debería ser el próximo. Digo yo. Vamos a ver. Estoy bastante intrigado porque me había aparecido que era este, pero... Puede que sea este de aquí. Ay, ay, ay. Que no me he dado cuenta de dónde aparece el token y la he liado. A ver, es que... No me cuadra porque... O sea... Juraría que sea... A ver. Cuando se ha visto, se ha visto la carretera. ¿No? Vale, vale, vale. Guau, está aquí al lado. Digo, es que se ha visto la carretera desde otro ángulo y estaba ya ahí pensando en el ángulo en plan de... Pero qué ángulo, ¿eh? Vale, aquí está la pista. Muy bien, hemos hecho acá a Jaycee Wayne Gunther. Perfecto. Nuevo personaje conseguido. Nuevo objetivo ahí, like a boss. Y ahora lo que vamos a hacer es... Pues bueno, vamos a ir yendo hacia todo esto de aquí. Aquí veo que hay varias cosas, así que va a estar guay. Lo primero de todo, aquí ya veo un cajero, así que vamos a ponernos con el ladrón. Y esto lo hacemos rapidito. Ahí estamos. Boom. Like a boss. Like a jefe. Like a boss. Like a rex. Fury. Mola. Una cosa menos. Ahora aquí, bueno, esto lo podríamos regar, así que vamos a regarlo. A ver qué pasa. Granjerito a nosotros. Ya sabéis que esto aquí es donde está la ardilla y todo esto, así que esta es una de las zonas que más me lo pasé en grande con el juego. Porque me sorprendió mucho, ¿eh? El inicio de la historia, la verdad que estaba muy chula. Y la verdad que en conjunto la historia de LEGO City Endercover. A mí me ha gustado mucho como un juego de LEGO. Es lo más parecido que yo creo que va a un GTA dentro de LEGO en el tema de lo que son las bandas, todo lo que va haciendo Chase ahí como policía. Así que, oye, está bastante, bastante guay. Vale, aquí vamos a editar a Chase con el traje de policía. Así que lo dicho, venimos a ello y... A ver... Vamos a tirar esta antena, la ponemos recta. Y esto, vamos a poner dos rectos también. Muy bien. Dos de dos. Vale, y aquí al lado aparece el personaje que vamos a coger ahora, así que vamos a ello. Perfecto, el nuevo personaje concedido desbloqueado al campeón de Kung Fu. Vale, ahora aquí... Cambiamos al ladrón. Rex Fury. Esto ya os digo que no es de vehículo, ¿eh? No, esto es para tirarnos abajo y dentro. Oye, se ve ya venido. Vale, el personaje que conseguimos y abrimos la puerta, guardabosques Lewis. Vale, ahora aquí podríamos hacer ya lo del oso, pero primero voy a venir aquí a destruir esto y a montarlo. Muy bien, para tener los probadores montados. En este caso hemos desbloqueado un personaje nuevo, la guardabosques Bárbara. Vale, cambiamos de nuevo a policía. Aquí tenemos una carrera contra el reloj, por cierto, así que guay. Vamos a ver. ¿Dónde nos lleva? ¿Qué hay aquí? Ah, vale, la llave. Vale, una llave para abrir... Vale, ahí aparece la caja de herramientas que con ello montaremos un poco una caña de pescar con la cual, pues podremos, lo dicho, darle de comer a ese oso que se nos ha plantado encima de una tienda de cabaña donde hay un objetivo para algún personaje, ¿vale? Así que vamos a venir por aquí. Vamos a ver... A ver... Esto lo cogemos y nos tiramos abajo. Ahora hay que venir aquí con cuidado y vamos a montarlo. Vale, construimos la caña de pescar, que lo sabía. Y prepárate. Hay que pescar. Ahora, ya sabéis, pulsamos círculo como si no hubiera mañana. Ahí, ahí, y ya lo tenemos. Un mega pescado naranjita bonito, bonito, de los que le gustan a nuestro amigo el oso. Así que, lo dicho, vamos a ir con el ninja. Un ninja va a enfrentarse a un oso, no. El ninja lo que va a hacer es alimentar al oso. Vamos a cambiar de estilo porque vamos a tener que pintar luego esto. Así que, ahí está. ¡Hola oso! Te traigo un pescado. Y así el oso se fue. Se come el pescado y se fue todo feliz a un nuevo lugar donde dormir o hibernar. Vale, lo dicho, ahora disparamos a esta. Ya sabéis que aquí nos pondría los dedos, la otra es esta. Así que, estamos al lado de la primera. Y aquí nos dan a un nuevo personaje para nuestra gran colección. Que la verdad que tenemos que ir a un montón. No se ve que me interesa en comentarios cuál es vuestro personaje favorito en este caso. Y, lo dicho, si os está gustando, os está siendo útil esta videoguía. La verdad que me lo estoy pasando en grande haciéndola, no os lo podéis ni imaginar. Es una pasada este juego, es increíble. Es, vamos, de lo mejor de Lego, ¿eh? A ver, aquí tenemos al contrarreloj. Me la voy a dejar un momento para después. Voy a explorar primero todo esto para ir un poco en orden. Seis caballos. Aquí está, supongo que, o para entregar o para hacer algún robo, tal vez. No hay idea. A ver, aquí necesitamos el traje de bombero. Venimos con él. Hachazo limpio. Abrimos la puerta. Y vamos a ver qué hay por aquí ahora. A ver, para pintar color. Aquí tenemos una superconstrucción. Vamos a construir. A ver qué es. Es un discuerto, lo veis. Muy bonito, ¿eh? Pero no creo que es lo que es. Aparte del ladrillo de lado era. Construcción no más. 37, 38, 38. Tal vez no faltan, como podéis ver. Y hemos desbloqueado el surtador. Y un ladrillo de lado nuevo. Perfecto. Todo eso por una superconstrucción, ¿eh? ¿Nos ha salido rentable o no? A ver, ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a ir por aquí. Este ya lo tengo. Vale. A ver, la contrarreloj esta. Pero por aquí no hay nada de escuchas ni nada. Yo creo que no. Vale, pues vamos a hacer la contrarreloj. Lo he dicho. Venimos aquí. Ah, que me he subido el... Perdón, perdón. Me había subido el pasajero. Aquí me tengo que subir. Vale, carrera contrarreloj, ¿vale? De... De las acuáticas. Vamos a ver con qué nos ofrece. ¡Ah, ya vamos! Esto no tiene turbo, así que va a ser un poquito lento. ¡Guau! Creo que esta carrera me la tendría que haber dejado para el final. Porque yo no he esperado una carrera por el río y estoy, vamos, ahora mismo bastante, bastante lejos, ¿eh? Os lo digo ya. Vamos ahora a uno de los puentes en los que estuvimos, así que imaginaos lo lejos que hemos ido a parar. O bueno. Vale. Y además el tic-tac, madre mía. Pero oye, y lo que mola la música esta que le ponen. Vamos todos motivados con nuestro precioso vehículo. Vamos a ver, ojo, ojo, muy bien. Vamos visitando zonas que ya hemos completado incluso al 100%. Así que está guay. Y aquí está el final de la carrera. ¡Vale! Vale, 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 vale. Pues lo he dicho, vamos a... Voy a venir en este caso aquí a lo del metro y desde ahí vamos a volver a Bluebell para continuar con todo lo que tenga que ver con esta guía, ¿vale? Vamos aquí, lo he dicho, venimos, ticamos. Importante ticar, no seáis piratas. Y ahora, lo he dicho, vamos a venir aquí a Bluebell. ¡Allá vamos! Vale, pues ya estamos aquí, lo he dicho. Acabamos de llegar al parque de Bluebell de nuevo, así que al parque nacional. Y vamos ahora a continuar con todas las cosas que podemos hacer por esta magnífica zona. En este caso ahí, como veis, tenemos una pista, así que vamos a ver qué hay por ahí. Ya sabéis que si alguno de los indicadores no sale, normalmente puede ser o porque en el caso de carreras, hay carreras que hasta que no tenemos la rampa desbloqueada en concreto no sale, ya que pasa las usa. Y luego en este caso, alguna de estas cosas a mí me ha pasado más de una vez que no me aparecen o se me quedan como bugueados, ¿vale? Eso a veces pasa y simplemente podéis salir de la zona y volver a venir, ¿vale? En plan con el... por ejemplo, yo lo suelo hacer con... No me sale el nombre, con el metro o el transporte rápido, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, eso ya depende de cada uno, no suelen pasar estos fallos, así que normalmente no sabe el problema, pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Vale. Esto es una persecución policial. Buah, vaya golpetazo que le hemos dado, ¿no? Ah, y no le he quitado corazón, que es fuerte. Eh... Lo tengo aquí en el quiebro. A ver, ya lo tengo. Con eso debería detenerlo. Ya está. A ver, ya le he dicho. A correr detrás del amigo. Hasta que no te pillas. Y le cogemos. ¡Wow! Qué rápido que ha sido. ¡Sí! Me encanta. Ladranos de vehículos. Le he detenido. Y una cosa menos que hacer. Y vale, en este caso hemos desbloqueado el héroe. Otro vehículo muy chulo. Y lo dicho, vamos a venir... De esta zona todavía nos faltan reconstrucciones, que aquí vemos que hay varias. Ahí vemos... Nada, esto es simplemente para... La reconstrucción. Esta reconstrucción desbloquea, si no me equivoco, en la carrera. Porque es una rampa, ¿vale? Una rampa de esta que salta de unta, que seguro que es para una carrera. Vamos. Se debe venir. No quiero decir nada más. Guardando, lo dicho. Si se está guardando es porque abajo te vamos a desbloquear la carrera. Ya veréis. Vale, vamos a desbloquear a Duke Huckleberry. Y ahora después de esto debería salirnos alguna imagen de dónde se desbloquea. Ahí está, ¿vale? Ahí lo veis. Ese mini vehículo que veis ahí es la carrera que acabamos de desbloquear, ¿vale? Como veis, no tiene pérdida, pero bueno. La pantalla del juego nos lo enseña un poquito en plan de... Oye, no te lo pierdas. Esto lo tienes que hacer. Y ahora, lo dicho. Nosotros vamos a venir aquí y vamos a construir también el depósito de vehículos. Aunque bueno, con el ladrillo rojo... Que que esto diga poco lo vamos a gustar. Pero es... Hay que tenerlo todo hecho. Y esto es una de estas. Vale, lo dicho. Vamos a ir por aquí. Vale, aquí hay una barbacoa. Importante dato. Vamos a apagarla. Barbacoa, apagada. Aquí hay piedras. Aunque creo que esta zona... Si no me equivoco ya tenemos las piedras, ¿no? Precios. A ver. Sí, ya. Las piedras. Pero nos falta una plantita, por ejemplo. Vamos a ver. Plantita. Y esta zona no la he explorado mucho. Así que podría estar cerca. Todavía nos falta también el alien. A ver, vale. La planta ya la acabo de encontrar. Es que está todo cerca realmente de este juego. Bueno, planta y todo lo que vamos a coger aquí. Bueno, vamos a atacar la planta. Vamos a cambiar a ladrón. Y vamos a sacarnos aquí un poquito de dinero. Y todo empieza. Vamos a ello. Ahí está. Maceta regada. Muy bien. 13 de 20. ¡Oh! Me voy a cambiar la zona otra directamente. Ahí estamos. Y venimos y cogemos esta pieza de aquí. Vale, muy bien. Tenemos todo esto. Aquí hay más piezas de estas. Excelente. Y ahora vamos a ir un segundito por aquí. Para subirnos por aquí. Que aquí me acuerdo que estaba... Aquí había... Creo que era la caja del alien, ¿no? A ver. Sí. Vale, personaje también. Ahí fue. Perfecto. Hemos escuchado a Hot Grey Wake. Y ahora vamos a ver si el juego carga, guarda. Muy bien. Todo bien. Todo correcto. Y vamos a activar lo del alien. Vale, el alien se nos viene aquí, así que es cerquita. Y a ver. ¿No me deja pillar lo que? Vamos a ir por aquí y le cogemos, supongo. Ahí estamos. Queda usted atrapado y empezando el área 5 del alien. Vale, bueno, esto nos faltan solo 5 aliens. Que son más o menos las zonas que nos faltan. Ya lo sabéis, nos falta cada vez menos zonas por hacer. Y bueno, esta... No lo he dicho, por cierto. Se me olvidaba decir al principio del vídeo. Pero es una zona que me habéis pedido bastantes de vosotros. Y por eso le hemos dado prioridad. Como ya sabéis, os lo había dicho en el vídeo anterior. Y lo mismo os digo para el próximo vídeo. Qué zona de las que quedan os gustaría ver antes y demás. Aunque sí que os digo que hay una que me la dejé ya y la tengo pendiente. Y probablemente la suba seguro. Que es el gran canal, ¿vale? O sea, lo tengo pendiente porque se me pasó por completo. Así que esa zona puedo, yo creo, cogerla y hacerla en nada. Porque es una zona pequeña. O sea, es una zona que me he dejado y lo he dicho. Hay poco que hacer. Y ahora tengo que buscar un segundito. Porque no tanto... A ver... ¿Dónde está el vehículo que hay que hacer? Acaba que ya me suena. Ahí está, vale. Tiene que estar por aquí. Seguro está cerca de... Vale. Como referencia podéis coger la parada de... En este caso de tren. O ferrocarril. Como queráis llamarlo. Y lo he dicho. Nosotros nos subimos. Y a la carrera contra el reloj. Que seguro que va a ser un poco complicada. Porque creo que hay rampas incluidas. Por lo visto. Viendo que hay una reparación de rampa ya. Eso nos dice un poco de que va a ir la carrera, creo yo. Bueno. Vale. Lo primero. Aquí en tierra. Acordaros. Se desliza un poco más de lo que... Más con mi tipo de vehículo de estos. Vale. Se va a deslizar siempre un poco más. Ya lo que quizás estemos acostumbrados. Para que lo tengáis en cuenta. Y no fallemos en la carrera. Vale. A ver. Lo vimos aquí. Ahí estamos. Con derrapazo incluido. Y a ver. Ahora hacia dónde. Vale. Nuevo. Bueno. Nuevo salto. Hay que tener cuidado con este salto. Sobre todo. A ver. No sé dónde voy a caer. Vale. Caigo bien. Ahí. Ahí estamos. No es una carrera que la podamos... Yo no diría que es una carrera difícil. Pero bueno. Así que es verdad que es una carrera con saltos acrobáticos. Que también está en el centro. Vale. Y que guay. Vale. Ahí se me iba el vínculo entero. Vale. Perfecto. Por aquí. Tampo otra vez. Y abajo. Ahora para acabar simplemente venimos por aquí. Ya tiramos de turbo. Y aquí estamos en el centro. Yeah. Andarrape incluido para quedar pro, ¿eh? Que no me lo tengáis en cuenta. Pero es que me encantan. Y ahora para. Vale. Pues con esto nos faltan seis carreras. De las cuales creo que en esta zona hay otra. Por lo que lo he dicho antes en mi mapa. Así que vamos ahora a seguir buscando las cosas que hay por hacer aquí. Me encanta la música. Hasta es que es súper relajante. De verdad. Vale. Por aquí a ver. Las reconstrucciones sí que ya están todas. Vale. Nos faltará. Los de los gongs. Que eso me acuerdo de cuando estuve ahí. Madre mía. Ahora os voy a enseñar el personaje que ya cogimos. También igual que al principio del vídeo os he comentado lo de. Vale. Ahí tenemos la última carrera. Eso me lo dejaré para el final. Porque probablemente nos saque de la zona. Otra vez. Igual que nos echó la del barco. Y aquí voy a explicaros una cosa. ¿Vale? Las reconstrucciones que ya teníamos. Cuando salís una al lado del tren. Lo otro era este puente. Que se hace sí o sí durante la historia. Y aquí en medio de este puente. Donde tenéis esta bonita ficha. Estaba el karateka. Que es el personaje que os he dicho que ya tenía conseguido. ¿Vale? Lo he dicho. Con el karateka conseguido. Vamos a ponernos al lío. Voy a explorar primero todo esto. A ver. Por aquí abajo no hay nada. Vale. Vigo porque por aquí. Es una zona que aquí me conozco lo de los gongs. Pero me sigue faltando otro personaje. Y algo me dice que debería estar por aquí. Porque el otro lo hemos explorado todo ya. A ver. Esto es para bajar. Vale. Vale. Espera. Creo que ya sé incluso hasta... Vale. Ya sé hasta dónde está. Porque me... Es que esta zona justamente la... Como me mola mucho todo el tema de las artes marciales. La verdad que es una zona que he visitado bastante. Me la he dejado para el final del vídeo. Pero porque... Lo que os digo. Esta zona probablemente de todo esto. Ha sido una de las zonas que más he estado dándole. De dar vueltas simplemente. Porque sí. O sea. Porque me apetecía. Me ponía por aquí a dar vueltas. Y ahora. Me lo pasaba en grande. También el nivel que más veces he repetido la historia. Por jugarlo. Porque sí. Porque son mis niveles favoritos. Por el tema de las artes marciales. Y lo hice aquí. Creamos. Vale. Pues ya está. Vale, vale. Encima mola porque es Barry Smith. Vale. Nuestro sensei. Ya lo tenemos desbloqueado. Este ha sido el típico desbloqueo. Oye. Como. Como mola. Vale. Nosotros nos venimos por aquí. Ahora saltamos a la inversa. Y ahora voy a hacer lo de los gongs. Que eso sí que estoy seguro de que me lo dejé. Porque es una cosa que casi la lío. Y lo hago entre nivel y nivel del modo historia. Vale. Es una cosa que lo vi y dije. Guau. Qué chulo. No sé qué. Y nada. El chulo fue que casi me lo hago. Lo he dicho. Aquí tenemos el primero de ellos. Vale. Esto es por el lateral del templo. Así que no tiene pérdida. Voy a cambiarme a. Voy a cambiarme a Chase. Cogemos cada vez el gong. Y lo he dicho. Golpeamos. Gong tibetano de calidad máxima. Chaval. Vale. Pues esto lo tendríamos casi ya. Así que nosotros vamos a seguir por aquí viniendo. Y haciendo cosillas. Aquí tenemos para las plantas. Ya sabéis. Por si queremos subir arriba. Creo que esto era para piezas. Simplemente aquí lo he dicho. Podemos tirar. Creo que las puentes abrían. A ver. No. Pues nada. Nos da moneditas. Vale. A ver. Vale. Ahora venimos aquí. Nos subimos. Lo voy con el bajado. Ahí estamos. Lo he dicho. Cogemos el bastón del gong. Y golpeamos. Melodía para vuestros oídos. Maestros ninja. Voy a hacerlo con el ninja. Que es con el que tiene que ser. La verdad que hay un montón de personajes. Y a mí en los vídeos. Me estáis siempre viendo prácticamente con los mismos. Pero es que. Es lo que digo. Casi todo lo que me gusta. Son casi todos civiles. Así que realmente. Quitando Chase y Rex Fury. Que lo llamamos por lo de la superfuerza. El resto sí que la verdad que. Me gustan mucho casi todos. O sea realmente puedes. Hacer luego por la ciudad lo que quieras. Y eso también siempre mola mogollón. Vale. 3 de 3. Ahora debería aparecer por aquí cerca. Una ficha de persona C. Y la ficha aparece. Vale. Ahí al lado. Vale. Vamos a tener que subir por ahí. Vamos a ello. Lo he dicho. Vamos a ir por aquí. ¡Pam! Y la cogemos. ¡Op! Ha desbloqueado un samurai. Esta me encanta además. Vale. Perfecto. Hemos desbloqueado un precioso samurai. Y lo he dicho. Ahora vamos a dirigirnos hacia la carrera que tenemos aquí. Al ladito que está en el borde la verdad de la zona. Pero bueno. Ya habéis visto que esta carrera no la tengo hecha. Así que sí o sí. Esta zona no tiene pérdida. Así que vamos a completarla. Vamos a ver si esta es difícil. Si tiene salto. Si tiene... No sé. A ver qué vehículo es. Es un vehículo que parece de las bandas. ¿No? A ver. Vehículo chulo por cierto. Pero bueno. Vamos a subirnos. Carrera contrarreloj. Vale. Es un acrono. ¡Eso! ¡Uy! ¡Qué guapo en el dragón! ¿No? ¡Madre mía! Bueno. Vehículo chulo. La verdad. ¡Ups! Genial. Me la hago. Es que me la voy a hacer. Hombre. A pesar de ese gran fallo que tenía ahí al principio. Voy a buscar a hacer grabar. ¡Wow! Este vehículo como el puja al resto. O sea, exagerado. Vale. Vamos a ir por aquí. Y lo he dicho. Activamos aquí los propulsores. Porque esto es una rampa. Un salto de esos pulos. Que nunca está de mal. Lo he dicho. Con 13 segundos. 18 de anillo. Vamos recuperando el fallo inicial. Que no está nada mal. Y lo he dicho. Retro a seguir on fire. Que nada. Pasa. De rapazo. Bueno. Gracias a el turbo. Podemos remontar. Y no perder tanto tiempo. Vale. Ay. Que me he hecho que voy a encontrar algo. Genial. Vamos a ir por aquí. Lo bueno es que este vehículo. Por lo visto. Se come a los retros. Madre mía. Es muy grande. Y ya lo veis. Que todo lo que toca. Lo puede subir. Y ya está. Ya está. Mucho completa. Por lo visto. Oh. Ahí estamos. Oh. Que subidón. Que subidón. Ahí está. Carrera contra reloj. Ganada. Perfecto. Hemos conseguido un pedazo coche super chulo. Que nunca está de mal conseguirlo. Y ahora lo que vamos a hacer. Un segundito. Que sí que os lo voy a decir. Es venir aquí. Vamos a venir aquí al parque nacional de Bluebell. Y como podéis ver. Lo tenemos todo, todo, todo conseguido. Así que con esto me despido hasta el próximo vídeo. Y lo he dicho. Hay una zona que me dejé. Que ya sabéis que es el gran canal. Que probablemente en este caso es lo que os digo. Lo voy a hacer en el próximo vídeo. Además de la zona que vosotros me pidáis. De las que faltan. Vale. Ya sabéis que falta el aeropuerto. Nos falta Auburn. Nos falta Kings también. También. Y creo que por ahí ya está casi todo. O sea. Vamos a mirar un momento en el mapa. Un segundito. Para ver el progreso que llevamos. A ver. Lo he dicho. Nos falta Auburn. Vale. Que está aquí abajo. Que está aquí. Nos falta. En este caso también Kings Court. Nos falta la isla de Apolo. Vale. Nos falta Pagoda Town. Vale. Que es la otra que no os había dicho. Y luego lo he dicho. El aeropuerto. Vale. Así que vosotros. Aparte del gran canal. Que lo he dicho. El gran canal. Mañana mismo os subo un vídeo. Ya veis que eso tiene nada. Tiene súper pocas cosas. Y os lo subo. Y os lo explico. Cómo consigo todo lo de ahí. Y ya está. Vosotros solo tenéis que elegir la otra zona. Vale. Así que lo he dicho. Ya habéis visto las zonas que hay. Vosotros elegís cuál es la próxima zona. Que queréis que suba mañana. Así que lo he dicho. Decidlo. Y decidlo pronto. Porque sobre las seis de la tarde. Es cuando me pondré a grabar. Vale. Para que tengáis el vídeo al día siguiente. Por la mañana. Como siempre. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Un placer estar aquí con todos vosotros. Un día más. Muchas gracias por estar aquí hasta el final del vídeo. Podéis darle a like. Si os ha gustado. Podéis suscribiros al canal. Podéis compartirlo con vuestros amigos. Pero sobre todo. Sed felices. Sonreíd. Y sed positivos. Nos vemos en la próxima.